¡Suscríbete al canal! El Chivo es un grupo formado por distintas personalidades ya con experiencia dentro del metal en la ciudad de Monterrey que están publicando su primer disco hasta la fecha, su álbum debut y que tocan un metal, un hard rock metal ya desde que actualmente se llama y se denomina Stunner que al final es un hard rock heavy metal con mucha influencia del rock duro setentero sobre todo del sonido fundamental que en algún momento tuvo Black Sabbath y que ellos como algunas bandas en la actualidad están tomando como principal influencia para crear sus discos y en el caso del Chivo que aparte es un poco difícil verlos cuando se acercan al centro de la república porque es muchas veces donde yo vivo difícil viajar para todos los eventos y es la primera vez que voy a tener la oportunidad de verlos y hablarles, aprovecho esto para hablarles un poco de ese disco debut del Chivo como les decía está hecho por gente ya de mucha experiencia gente que en algún momento ha sido también artífice y creador de una banda tan importante como Maligno ya saben proveniente de esas norteñas tierras y nos entregan este hace no mucho estamos ahorita en el 2020 estamos esperando en la segunda edición del festival Domination y si no tengo mala referencia el Chivo publica su disco debut en el 2019 a principios mediados del 2019 es un disco que de alguna forma no había tenido oportunidad de comentarlo pero que a mí este estilo me gusta mucho yo soy un gran aficionado del rock duro de los 70's más allá de la triada muy popular o sea más allá de Black Sabbath y Purple y Led Zeppelin creo que hay muchas propuestas por ahí que han influido y se manifiestan ahora en este tipo de proyectos en donde se trabaja muy bien el rock duro, el hard rock con pequeños tintes, con algunos tintes de heavy metal las voces que utilizan me gusta mucho como son aguerridas, como son melódicas y este Chivo, a diferencia de proyectos que están tocando parecido es una propuesta melódica una propuesta muy muy emparentada con el hard rock y no tanto con esas tendencias un poco más oscuras o más pesadas como el slush, como el dron sino es un rock duro en toda la extensión de la palabra doom, stunner yo lo llamaría así, la verdad tengo muchas ganas de verlo de verlos es una muy buena oportunidad de acercarse a bandas que traigan de tan lejanas tierras y que no tan fácil es verlas las veces que he podido ir a Monterrey no he tenido la oportunidad de presenciar esta banda en vivo que me gusta mucho, que les recomiendo mucho, que escuchen su álbum debut y que aprovechen la oportunidad de verlos en el próximo Festival Domination en el primer día ¡Gracias! ¡Gracias!